Hace algunos días se volvió a hundir de nuevo un nuevo proyecto de reforma político-electoral en Colombia, esta vez en la Cámara de Representantes. Dicho proyecto de reforma contemplaba algunos temas relacionados con la lista paritaria, con la democracia interna de los partidos políticos, con la reforma al Senado de la República y con la preponderancia de la financiación pública o estatal a las campañas y a las organizaciones políticas. Sin embargo, es necesario recordar que no es la primera vez en que un proyecto o una iniciativa de reforma política electoral en Colombia se ha venido hundiendo o se ha hundido, sobre todo en los últimos años y sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz. A pesar de que hay un acuerdo entre el sector académico, las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil y algunos o muchos de los sectores políticos sobre la necesidad de hacer una reforma político-electoral, en el momento o ya en la práctica, pues como hemos visto con estos distintos intentos de reforma, se han venido hundiendo en el Congreso. Teniendo en cuenta el antecedente de la misión electoral especial y el punto 2 del Acuerdo de Paz, pues estas iniciativas de reforma política que se venían discutiendo en los últimos meses o esta iniciativa de reforma política que se venían discutiendo en estos debates del Congreso, pues implicaba una iniciativa, digamos, importante, interesante, pero que no significaba una reforma integral a todo el sistema electoral. Este énfasis en la lista cerrada, pues digamos, se vio opacado por otro elemento, otro eje fundamental que venía en esta reforma electoral, y era la reforma al tipo de representación en el Senado, es decir, o que se traducía en el aumento de senadores para tener una mayor representación de ciertas regiones o para ser más precisos de ciertos departamentos en el Congreso. En un momento político tan complejo, pues digamos, plantear el aumento del tamaño del Congreso, pues no cae bien ante la opinión pública y mucho menos, digamos, ante los mismos partidos políticos que son quienes se enfrentan a las reformas. Estamos hablando del espíritu también de la Constitución del 91, que nos planteaba una representación en el Senado de tipo nacional, digamos, con una agenda y con una construcción de liderazgos distintas a las de la Cámara de Representantes. Si el problema de subrepresentación o de sobrerepresentación de ciertas regiones, ya sea en el Senado o incluso en la Cámara de Representantes, volviendo a la misión electoral especial, se hacía también una propuesta de reforma de circunscripciones, pues el debate, digamos, debe ir incluso más allá o profundizar un poco más allá del simple aumento de representantes de una región u otra. Es necesario pensar, además del cierre de las listas a corporaciones públicas, la paridad de género, y no solamente para las corporaciones públicas, sino empezar a pensar en cuotas y en paridad de género para la selección de candidatos también a cargos uninominales, a cargos del Ejecutivo, que es precisamente donde menos presencia de las mujeres tenemos. Un cambio en, o pensar en la forma en que se adquieren los derechos políticos para los movimientos y los partidos políticos, pensar el umbral electoral como un mecanismo para otorgar derechos políticos, las circunscripciones de paz, y un cambio en la organización electoral. El cambio no solamente en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino en el Consejo Nacional Electoral, porque es finalmente este órgano o este cuerpo quien va, o es la autoridad, digamos, que va a otorgar personalidades jurídicas, maneja la información de los partidos, etc., etc.